A pocas semanas de que finalice el curso, la voz de la UCAM repasa los acontecimientos que el último mes han copado la actualidad universitaria. En esta ocasión, entre las páginas de la publicación son protagonistas las Jornadas de Derecho y Teología, la visita de la Virgen Peregrina de Fátima o la celebración del Congreso Internacional de Mariología. A varios expertos, obispos, cardenales y también investigadores de toda la universidad a nivel internacional sobre la figura de la Virgen María. Otro de los temas fundamentales también es la visita, estuvo Carolina Marín, que es una de nuestras estudiantes, campeona olímpica, campeona del mundo de badminton y vino aquí a estar con sus compañeros, a reunirse con sus profesores y además hizo una exhibición de badminton que estuvo muy divertida en la que participaron varios estudiantes de la universidad. También la investigación a través de los nuevos avances de Juan Carlos y Pizúa o los deportes tienen de nuevo un lugar privilegiado en esta edición de la voz de la UCAM. Final de temporada del equipo de fútbol, también el final de temporada del equipo de baloncesto que ha vuelto a hacer una gran campaña, quedando en novena posición, muy cerca de los play-joys y que probablemente el año que viene jugará competición europea. Volvemos a recuperar, como cada número de este curso, el reportaje sobre la historia del monasterio, como digo el 20 aniversario, y bueno, pues ya un poco también hablar un poquito del tema de las graduaciones, llega el mes de mayo y junio, que son cuando se gradúan miles de estudiantes. Eso en cuanto a los eventos más noticiosos. Y luego tenemos otras secciones fijas como son de cultura, de gastronomía también, y bueno, pues siempre dejamos un espacio para concursos, que cada vez tiene más demanda, digamos que cada vez más estudiantes participan, pues un poco sobre preguntas de la universidad, o preguntas incluso que aparecen las respuestas en el periódico, muy sencillas, sobre todo para que la gente participe, y luego pues se les da un regalo a los que hayan acertado esa pregunta. Algo que contribuye a involucrar al alumnado en este proyecto impulsado por el Gabinete de Comunicación de la Universidad y que acerca a todos los miembros de la comunidad educativa la actualidad de la UCAM.